Acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos y llega a alcanzar los 350 kilómetros por hora Es uno de los 10 coches más rápidos y potentes del mundo, con un motor de 780 caballos y se fabrica en España Hoy ha levantado pasiones en las calles de Madrid De momento solo hay dos circulando y es un modelo tan exclusivo que solo se van a construir 99 Tenemos una lista de espera bastante amplia, pero para clientes principalmente extranjeros de países emergentes, países árabes y cliente potencial que se permite este tipo de coches Dispone de una gran superficie acristalada que da mayor sensación de espacio y con un sistema único que permite regular la luz en el interior El retrovisor central se ha sustituido por una cámara trasera que se proyecta en una pantalla LCD Es un vehículo que cuenta con detalles que le hacen único, como el uso de componentes aeronáuticos en su construcción Una tecnología aeroespacial en la construcción del chasis, utilizando Honeycomb de titanio, exclusivo, proveniente de fabricantes que lo realizan para la NASA Para los que se quejan de falta de espacio en este tipo de coches, tiene maletero delante y detrás Por cierto, su precio es de 530.000 euros más impuestos